Bien alumnos, ahora vamos a ver el video de impresión Es muy importante una vez que hemos terminado nuestro modelo Podamos imprimir ya nuestros planos En este caso vamos a hacer una impresión a un formato PDF Que es una forma muy práctica de poder compartir nuestros planos Nuestros conjuntos de planos con los clientes Con los colaboradores y todos los involucrados en el proyecto Entonces vamos a abrir en este caso el archivo impresiones 2 Que es simplemente el archivo final del otro archivo 14 impresiones Vamos a darle doble clic Y vamos a ver en este proyecto que ya tiene un plano que hemos creado nosotros Acá está Y también tenemos acá otros planos que han sido creados por otras Personas Entonces Acá está Cuando ustedes se acercan tenemos acá Varias Varios planos con diferente información Que ustedes van a poder visualizarla Entonces Un plano antes de imprimir se tiene que configurar acá Ustedes se van al botón de inicio del Revit Vamos a visualizar acá el comando de imprimir Pero no le van a dar clic en imprimir Si no tenemos que darle clic en esta flechita Y vean ustedes que aparecen acá Imprimir En vista preliminar y la configuración Entonces primero tenemos que ingresar acá a configuración Entonces Por ejemplo acá está establecida la impresora PDF Esta impresora PDF se va a establecer acá Cuando ustedes le dan clic en imprimir Ustedes pueden establecer su impresora primero Ese es lo primero que tienen que hacer ustedes ¿Cuál va a ser mi impresora de trabajo? Por ejemplo yo quiero que sea la EPSO O cierro Y cuando ya ingresamos acá a imprimir Va a aparecer esa impresora La EPSO Tiene primero esa posibilidad acá de imprimir Seleccionar La impresora por ejemplo yo pongo acá Xerox Cierro Y al momento que me voy acá Configuración Aparece ya la impresora Xerox Entonces en este caso vamos a configurar la impresora primero Vamos a imprimir Vamos a coger Adobe PDF También donde se va a generar el archivo Vamos a combinar por ejemplo Múltiples selecciones de vistas y planos en un solo archivo Crear archivos individuales En este caso nos conviene crear archivos individuales En una carpeta específica Entonces normalmente aparece en la carpeta En la cual está el proyecto por defecto Pero ustedes con examinar podrían cambiar esa ruta Luego el intervalo de impresión también es importante Ustedes tienen la posibilidad de usar la ventana actual Una porción visible O en todo caso ustedes pueden seleccionar su propia vista Entonces si ustedes pueden seleccionar Vean ustedes que acá tienen la posibilidad de abrir una ventana En la cual ustedes pueden establecer Por ejemplo que plano Entonces Vamos a coger por ejemplo acá el plano A503 Que sea ese plano seleccionado Aceptamos Y se nos está preguntando si deseamos guardar esta configuración Para usar en una sesión posterior Si Vamos a darle un nombre Por ejemplo acá Planos Planos UPC Aceptamos Y ya se guardó acá Planos UPC ¿Qué más? A ver La configuración también es importante Si ustedes le dan clic acá en configuración Les va a abrir nuevamente a la otra ventana Que ustedes ya habían visto Por acá Pero vamos a ingresar mejor por acá Configuración Y acá aparece La impresora Aparece el tamaño de hoja Por ejemplo en este caso es un A1 La orientación va a ser horizontal La colocación del papel Que esté por ejemplo Aumentado Al 100% También podría ser acá Ajustarla a la página En este caso vamos a darle Sin margen Sin margen Zoom Sin margen Al 100% del tamaño Vamos a ver En este caso debería Caer exactamente en ese tamaño La calidad de la imagen También Vean ustedes Puede ser baja O alta O de presentación Los colores Si quieren que se haga en líneas negras En escala de grises Y también en colores Vean ustedes ahí Primero vamos a imprimir un plano En blanco O con colores digamos Simples Y luego también Un plano Ya que tenga Una vista en 3D En este caso Le dan este Aceptar Aceptan acá ¿No? Y le está preguntando Que hemos elegido Imprimir Dice una vista O plano Como archivos independientes Le damos a ver si Y le damos Este Acá me está pidiendo ya la ruta Vamos a darle Clic En la carpeta Donde estamos trabajando Yo estoy trabajando acá En la carpeta Manuales Revitupc Semana 7 Entonces Vean ustedes Aparece con este nombre Impresiones Vamos a darle solamente Plano O de frente Así ¿No? A 503 Vamos a borrar todo esto Y le damos guardar Entonces cuando le dan guardar Hay que esperar unos segundos Que se genere el plano Y ya está Y solito se va a abrir ¿No? Normalmente se abre solo Pero vean ustedes Acá ya aparece mi plano ¿No? Bien calzado Acá los márgenes Tenemos el logo También Toda la información Que ustedes han deseado Con los grosores de línea Etcétera Esos grosores de línea Lógicamente que se pueden configurar Para que salga de repente Con otro grosor de línea Con otro color ¿No? Es totalmente configurable Tamaño de texto Etcétera ¿No? Entonces Vamos a hacer A ver otro ejemplo Para que quede claro Esta operación Voy a crear A ver otro plano Vamos acá A vista Nuevo ¿No? Otra vez selecciono El membrete A1 UPC Aceptamos Y acá voy a cargar Por ejemplo Las vistas en 3D ¿No? Vamos a cargar esta vista Elevación norte Elevación sur Elevación exterior La del baño La del kitchen También acá interior Y el nivel inferior Entonces Y también una vista 3D Posiblemente ¿No? Todo el proyecto Entonces Por ejemplo La vista 3D Está muy grande ¿No? Entonces habría que achicarla ¿No? Esta por ejemplo La vista 3D Me está tapando Todo el proyecto Me voy a la vista 3D Voy a prender acá Los márgenes Voy a hacer una rotación Prendemos los márgenes Del proyecto Y esto está muy grande Vamos a achicarlo Un poco por acá Para que no aparezca Tan grande En el plano Suponiendo que está ahí ¿No? Ahí está bien Vamos a realizar el plano Movilizándonos Con esta barrita Es el plano A504 Vamos a poner Vamos a cambiarle de nombre Que sea A504 Modelos Modelos 3D Le vamos a aceptar Ya está Todavía está muy grande El plano acá En 3D El plano en 3D Vamos a regresar acá Otra vez A la vista 3D Y lo que voy a hacer Es bajar la escala ¿No? Vamos a bajar la escala A ver Está con la escala 1 en 100 Vamos a ver 1 en 200 Y me voy a regresar Otra vez al plano Y ahora si van a ver Ustedes que ya aparece Más pequeña Entonces podríamos Modificar o mover Esta Esta imagen Vamos a achicarla ahí Acá la movemos Voy a seleccionar la vista Y voy a mover acá Este puntito Que está alargado Lo arrastramos Simplemente Hacia El otro extremo ¿No? Es muy grande Hasta acá nada más Ahí Chiquito Porque solamente es el llamado Que tiene esta Esta vista ¿No? Entonces esta vista Se pueden Estos nombres que tienen Las vistas Son los mismos nombres Que aparecen acá ¿No? Si ustedes desean Que cambie el nombre acá Tienen que hacerlo Sobre el project El navegador de proyectos Dentro de su propia vista ¿No? Bueno acá Para que se vea bien Habría que entrar al modelo Y activar la opción Realista En todas estas secciones ¿No? Así ¿Ven ustedes? Acá también Vamos a ver Si nos da esa posibilidad Realista También podemos darle Una perspectiva Alta Acá también Doble clic Siempre hay que darle Doble clic Para que se active La ventana Muy similar Al autocad Si ustedes lo han visto Realista Y finalmente Acá ¿No? Vamos acá Doble clic Y le damos El estilo visual Realista Entonces una vez Que ya está todo Vamos a plotear Vamos a plotear Este plano ¿Ya? Entonces Vamos a La otra opción Es hacerlo con Control P Con Control P Ya abre la ventana De imprimir De manera directa ¿No? Ya aparece con toda La configuración Tamaño A1 Si ustedes quieren Pueden ver también Las propiedades De la impresora El papel La calidad La presentación Opciones avanzadas Podrían cambiar Acá la calidad De la impresión En este caso No Vamos a Aceptar Le damos Si Y vamos a Guardarlo Con O guardarlo Con el nombre A504 Entonces Vamos a ponerle El plano A504 Planos Planos 3D ¿No? Planos 3D Guardar Y esperamos Que se muestre Ya nuestro plano En 3D Vean ustedes Ya se está terminando Y vamos a abrir El plano No Este plano No era Vamos A darle Nuevamente Acá A activar Este plano Lo que pasa es que Se quedó activo El otro plano Este de acá Modelos 3D Hay que darle Doble click Para que se quede Activado Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a irnos Por acá Vamos al botón De inicio Del Revit Entonces Se hace un poco Pesado Este plano Al darle Control P Vamos a esperar Unos segundos Lógicamente Por la calidad De la imagen ¿No? De los colores Es que se hace Un poco lento Una vez que aparezca Ya la ventana De impresión Vean ustedes Acá La ventana De impresión Hay que darle Click acá En seleccionar ¿No? Entonces Cuando ustedes Seleccionan Se va a abrir Otra ventana ¿No? Llamada Conjunto De vistas Tenemos que darle Acá Desactivar Ya el Plano A503 Y activar El plano A504 Aceptamos Y ahí Recién le damos Aceptar Aceptamos Y lógicamente Se va a comenzar A A imprimir El plano Vean ustedes Aparece este mensaje Le damos Sí Y sale Y sale este mensaje Simplemente Dice que va a utilizar La impresión Raster Porque esta vista Utiliza sombreados Sombras Nubes de puntos Etcétera Le damos Cerrar Y me va a pedir Ahora La ubicación Donde queremos Guardarlo Vamos a Chancar El plano Anterior Y le damos Guardar Queremos Reemplazarlo Sí Y esperamos Acá Ya que se genere El plano Vamos a esperar Unos segundos Unos minutos Que se genere Este plano Entonces vamos a Cambiar A ver Si no me acepta Vamos a cambiar El otro Planos Modelo Modelo 3D Aceptamos Guardamos Y ahora Sí está Comenzando A crear El plano Entonces muy bien Ya van a ver Ustedes Que apareció El plano Ya Si le hacen Un zoom Vean ustedes La calidad Se imprime Con una calidad Bien Bien alta Lista Para ser Impresa Entonces señores Hasta acá Termina el video De impresión De impresionar Conexs Y a 1 2 4 4